¿Sabías que? En el videojuego Minecraft, podemos escuchar diferentes sonidos tanto afuera como adentro de las cuevas, pero alguna vez te has preguntado, ¿qué significan realmente esos sonidos? Pues bien, todos tienen un significado y cuentan realmente una historia. Aquí en pantalla les estaré dejando la explicación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.